Para continuar con este programa nos acompaña, hay que yo tengo una anécdota muy buena con Yeye. Hay varias. Yeye Concepción, señores. Ángel Rafael Concepción La Jara. Ahí está. Nuestro invitado en este momento, don Ángel. Don Toro José Amado. Díselo. Y Ángel, ¿se encuentra por ahí? Ángel Concepción se encuentra. Yo creo que a él se le olvidó el nombre. Porque Yeye es el emblemático del hombre altísimo. Y me acompañó ese apodo siempre. Tú sabes que una vez estábamos en un lugar, yo recuerdo que había como una presentación, Yeye estaba con su violín, y hay alguien que le pregunta a otro, ven acá, ¿y qué es lo que es esto? Dice, yo no sé, pregúntale al hombre de la guitarrita. El hombre de la guitarrita era Yeye con el violín. Eso me recuerdo. La ausencia de cultura y conocimiento del instrumento. Don Ángel. Dígame, señor. Explíquenle a usted, ¿cuál es tu valoración de la campaña? ¿Cuál es tu participación en esta campaña? ¿Cómo tú la ves? Primero, antes que todo y después de nada, es un placer estar aquí, el de mañana. Prácticamente como parte de mi memoria, de mi casa y además, dos hombres habitantes y habitados por la ciudad. O sea, una ciudad es su memoria, es su realidad. Bueno, mira, la campaña da en el blanco y da en la diana, y es importante porque decía Italo Calvino en un libro de ensayo magnífico sobre las ciudades, el escritor italiano, que se llama Ciudades Invisibles, que en una ciudad hay muchas ciudades y toda ciudad tiene su color, su perfume, su olor, su sonido, su imagen. Por ejemplo, una clave, toda ciudad se descubre al amanecer, al atardecer, que tiene una luz propia. O sea, ayer, estando en la organización de Estudios Pedados, entró la luz que yo había visto antes, una luz amarilla que le daba una tonalidad al árbol. Entonces, esa es la ciudad de San Francisco. Y como, Amado, como Balaguer escribió Guía Sentimental de la Ciudad Romántica, yo escribí uno texto, una vez que se llama Guía Sensorial de la Ciudad Interior. O sea, ¿qué era la ciudad de San Francisco? Porque la ciudad tiene sus rincones para reírse, para llorar, para conversar, como la barra del polo, como la matica de discusión política acerca del liceo. O sea, para enamorarse. Las ciudades son eso, porque las ciudades, más allá de su arquitectura, de su música, de su literatura y de su teatro, las ciudades están hechas por la gente. Y las ciudades están cambiando constantemente y están vivas. El limpia bota, la fregadora de empanadas, la vendedora de flores, le da un color y un ritmo determinado a las ciudades cada día. O sea, que la ciudad está viva, de mañana está vivo y nosotros nos ocupamos del arte, de historizar un poco el arte de la historia de San Francisco. Como culturólogo, me gustaría conectar la campaña... Vividólogo, mejor que culturólogo. Él vive, él vive. Sí, sí, es correcto. Vividólogo, él y sus circunstancias. La cultura de la vida, manito. Vivirólogo. Vivirólogo. Me gustaría que conectemos y que nos dé tu punto de vista la importancia de hacer campañas como esta. En este caso es aniversario de San Francisco de Macorís, pero la necesitamos de manera constante. En un momento donde la cultura, los valores, el amor por la patria, por lo nuestro se ha perdido. En estos momentos, siendo honestos, priman otras cosas. En nuestro país y en el mundo, pero trayéndolo acá. ¿Qué nos puede decir al respecto? Conectar la realidad social que se vive en estos momentos y donde se hace tan necesario iniciativas como esta. En primer lugar, yo siempre he estado sosteniendo que los Telenor es un momento de vanguardia en la sensualidad de la televisión dominicana. Cuando se vaya a escribir un ensayo sobre pensar la imagen o pensar la mirada de la televisión, Telenor tiene un capítulo aparte. Inclusive los medios se disponen en determinado momento a festivales culturales, actividades culturales que le dedican a una televisión completa. Estuve hace un tiempo aquí en un festival, Ana María Arias creo que se llama, ¿verdad, Amado? Que el Telenor puso a ese servicio. Y definitivamente la televisión, que para muchos es en otros momentos manejada como un acome cerebro, como un dragón que te sale y sirve para instrumentalizar, manipular, crear ciudadanos de consumo. Tan importante es la televisión que Néstor García Canclini, uno de los teóricos de la comunicación mexicana, plantea, por ejemplo, que la Ciudad de México, el DF, es un monstruo tan inmensamente grande que la televisión ha tenido que crear el imaginario visual de que hay un centro. Ya no hay centro en DF, pero cuando los helicópteros salen y crean la ilusión en la transmisión desde la televisión que hay un centro, ya no hay centro en el DF. Exactamente, que es una ilusión creada de las pantallas de la televisión. Pero nosotros así, Telenor construye y construye sentido, que es lo más importante. Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de paltas certezas, y que la cámara de la televisión, que es el ojo colectivo, la televisión viene a ser como una especie de cíclope de muchos ojos. Como aquella imagen que le gustaba a Maduro de Sorrosa, que decía Osijael Cuello de Balaguer, que era una imagen poliédrica, que Balaguer era un poliedro. Eso mismo, la televisión es un poliedro de muchos ojos que miran a la ciudad, y más si se empiezan a mirarse a sí mismos. Decía el gordo que Balaguer era un poliedro irreflexivo, con un infinito número de caras. Así es. Entonces, lo que hace Telenor, alguna vez se destacará y se mirará, si hay que destacarlo y si habrá alguna vez también. Sí, porque ya en tiempos de incertidumbre uno sabe hacia dónde va. Sí, hacia dónde va. Pero es sumamente importante destacar la visión sensible, y que construye un sentido, y más aún, construye un imaginario. Porque la ciudad, la memoria de la ciudad de San Francisco, por ejemplo, ahora que estoy, por ejemplo, a mí me han quitado las fachadas de la mayoría de los edificios. O sea, yo ando perdido en la ciudad, en un laberinto. Los hitos referenciales, por ejemplo, hasta el Culo Esperanza, que era la única que tenía unas arcadas preciosas, que entraban y salían, lo vi en estos días con unas verjas de hierro. Ya el Teatro Carmelita no existe, leyeron mandarria. Es decir, el parque ya no es el parque, el que era el mío, es otro parque. Más bien es una plaza. Y con delitos referenciales es la Asociación Duarte de Oro y Préstamo. Es que está diseñado para eso, etcétera, etcétera. Pero es importante la memoria visual de la televisión que preste su sensibilidad para construir una memoria. En la sala de cine del cine Carmelita juega Palé, el capital. Ay, coño, qué bello está eso. Está muy bonito. Me gustó su poeta. Yeye, la verdad que me he quedado y he extraído tantos recuerdos, tantas cosas de las cuales uno en un momento determinado se hace una idea de lo que quiere ser, que sea su ciudad. Todo eso que tú has descrito, nos vuelve a reencontrar con la necesidad de construir eso, ese hacia dónde vamos. Y mirar al pasado, hacia adentro, es la única e indefectible vía para alcanzar cómo proyectarnos al futuro. Desde tu concepción y tu vivencia de aquí, de tu pueblo, ¿es posible lograr esa transformación que se refiere el productor general a través de este programa? Por la desesperanza. Yo no soy tan optimista, o sea, como el productor y el Jan que lo escuché, o sea, yo más bien miro la realidad y lo que sucede como lo miraba Grancy, con una frase que a mí me gustaba muchísimo, que era ver la realidad con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. O sea, hay que mirar la realidad como se nos presenta, pero con el optimismo de la voluntad y de ese hacer, por ejemplo, ustedes que son creadores, que vienen todos los días a este programa, con su voluntad y la misma del mismo productor, pueden producir una acción poética, o sea, una acción creadora, que es lo que significa en el sentido de la poesía. Pero una ciudad es aquí y ahora, es su presente. O sea, aquí mismo, ahora mismo, está palpitando el pasado y también está palpitando su futuro. La ciudad es una acción que se construye, que puede ir por buenos caminos y por malos caminos, pero ese impulso que le da a Telenor puede llevarlo, puede traer la memoria que pasó y mantener la vida más en los que viven ahora. Pero también es así, las ciudades son vivas y orgánicas, están cambiando. Ya mi ciudad no era mi ciudad y eso es que, como decía René del Risco, no, no era esta ciudad, te lo repito, esta ciudad no era mi ciudad, pero es otra ciudad a la que le toca vivir ahora, que es también tan válida como la mía. Muy bien. Excelente. Creo en eso. En ese pesimismo, pero sobre todo en la voluntad. Entonces, lo que se está construyendo es una voluntad, Yerjan. Bueno, yo creo que sí, que se puede. Solo falta que nosotros primero nos conozcamos, ¿verdad? Que conozcamos de dónde venimos, que conozcamos nuestra realidad. Ahí estoy de acuerdo con Yerje. Porque también el futuro es incierto. Quizás no pudiera adivinar cómo va a reaccionar la sociedad ante esta campaña. Sin embargo... Bueno, la voluntad refiere, Yerje, que es una construcción mental, una utopía de lo posible, si parte de un trayecto o si entiende que ese es el trayecto correcto para lograrlo. Porque no ha puesto a filosofar Yerje aquí hoy. Que importante es tu visita. Claro. No ha despertado ese... Pero ahora que tú dices eso, es una suma de individualidades. Yo, en el fin, lo sé, del pensamiento de izquierda que vengo, de parxista para ser anarquista. Y el anarquista tiene mucho que ver con el liberalismo, no con el neoliberalismo. O sea, es el aporte de la individualidad contra el poder. O sea, yo creo que debemos... Cada individuo debe empoderarse y debe construir su memoria y su acción cultural. Yo creo, principalmente, porque les decía en estos días, el Ministerio de Cultura debe abolirse. Debe desaparecer. No solamente la comisión de aquí, de celebración, debe abolirse y empoderar al ciudadano. Porque la cultura se sigue haciendo siempre. Y los ministerios son simplemente nidos de burócratas en donde del poder se hace política, no cultura. La cultura lo hacemos los seres vivos y debemos organizarnos. Y, por ejemplo, los barrios nuestros deben empoderarse. Y, por ejemplo, el barrio Santana o el joyo, el ala, debe tener su pequeño museíto de memoria. Rabo Echivo, el mono mojado. Deben tener su propia memoria personal, de sus propias casitas, que eso necesita con que lo vengan los ministerios a vendernos funditas culturales. Ye, ye. En ese mismo sentido, hablar de empoderamiento en el aspecto cultural de cada sector. Por favor, dos preguntas. ¿Es que a la gente o a los barrios no les interesa empoderarse o han dejado de lado? La transculturación nos ha arropado. El constante cambio que viven las sociedades y nuestros jóvenes, por ejemplo, a nivel musical, estilo de vida, es muy diferente tal vez a otros tiempos y no va tan ligado con eso que tal vez quisiéramos nosotros, resaltar la cultura propia de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro país, los valores ligados a la mano, con todo eso que tiene que ver con el comportamiento correcto de la sociedad. Sí, mira, eso de empoderarnos es la clave y la voluntad creadora es la clave también. O sea, yo creo, el arte funcionó en el Renacimiento y eran gremios. En la Edad Media había el gremio de los artistas, de los pintores plásticos, de los artesanos, de los músicos, de los poetas. Y debemos volver a ciudades gremiales y cooperativas. Y eso debe ser así. Y eso yo no me lo estoy inventando. Por ejemplo, el modelo cultural que funciona más alto, con el más alto nivel de vida, son los países nórdicos. O sea, Noruega y Dinamarca. No es por azar que grandes artistas como Eugenio Barba, un gran director de teatro italiano, se fue a vivir a Dinamarca. ¿Cómo funciona la cultura en Dinamarca? Con gremios, con asociaciones. Que, por cierto, celebramos que se acaba de aprobar la ley del mecenario. Sí, de mecenario. Con la ley del mecenario. Hoy tenía yo como tema ese. El Estado solamente funciona como un gestor y un evaluador de los proyectos. No una burocracia, es una pequeña... La oficina cultural de Dinamarca solamente son tres oficinitas pequeñas para todo Dinamarca. Entonces los artistas van y presentan su proyecto y ellos lo evalúan. Y le dicen como la ley del cine. Ok, este proyecto califica para que usted vaya a buscar recursos. Y se va a la empresa. Porque es un lenguaje de espacio público. Jeje, pero yo me imagino que ahora con la designación de Milagros Germán en cultura, toda esa situación estará resuelta. Yo soy chévere, ¿y tú? Jeje, jeje, jeje. Lo que voy a decir ahora... Dime, ¿qué tú? Dime, ¿qué tú? Lo que voy a decir antes de terminar de leer. ¿Qué es muy importante? ¿Qué eres? Estamos hablando de Noruega y Dinamarca. Lo que pasa aquí es que cuando tú te pones a ver los empresarios dominicanos, se nos va el mecenario a pique. A la porra. Porque con gran excepción y con muy poca, los empresarios son evasores de impuestos. O sea, tienen otra manera de evasorizar impuestos que no sea apoyando las artes. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Espérate, espérate, jeje, espérate, espérate. Eso que tú acabas de decir, yo lo dije, qué pena. Es trascendental. Una cultura de evasión cuando existen necesidades de proyección de cultura y no someterse al proceso fiscalizador y que ese dinero, en vez de que se vaya entre los bolsillos de quién sabe, vaya a la construcción de cultura y de la proyección de la cultura. Y eso, al final, se le devuelve al comercio en beneficio, en reducción de impuestos. Yo después voy a hablar de ese tema del mecenario. Yo siento que Jeje no pudo responderme el total de la pregunta de si le importa a la gente realmente que renazca el amor por nuestra cultura, por nuestra patria. Es como que ha quedado de lado. Y te mencionaba la transculturación, la actualidad, el cambio. La cultura es la vida. Claro que a la gente le interesa, pero no las funditas culturales, porque hay una confusión entre arte y cultura. O sea, la gente, por ejemplo, todavía la gente en la Guaraná se levantan a hacer cultura, haciendo empanadas todas las tardes, y todo el mundo se va a comer las empanadas y eso es cultura. Ahora, hemos confundido las bellas artes con la música occidental europea, con la cultura. Aquí la cultura está viviendo, palpitando en el día y día de hoy. Entonces, los estados deben confundir lo que es arte y lo que son la cultura como expresión de la vida en su totalidad. Jeje, ¿cómo tú visualizas la forma o el momento y cómo nos recibe el onomástico del 243 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís en términos muy importantes? La ciudad de San Francisco de Macorís, y no es que todo tiempo fue mejor, la ciudad de San Francisco tuvo un momento de esplendor, en el cual, por ejemplo, José Amado Rosa, ponemos un ejemplo, aquellos momentos de los festivales y la experiencia de teatro del arte que tuvimos en la sala en las décadas 80, 70, fue brillante. Ahora mismo la ciudad es una... Donde todos cursábamos un cursito de bellas artes. La ciudad es una cenicienta desalmada, desorientada y perdida. Y hay dos razones que te iba a decir, dos cosas, una. Y esto va a sonar de élite. El arte se desarrolla, el arte, el arte, no la cultura, el arte se desarrolla cuando hay una burguesía que la impulsa, una burguesía nacional, y eso fue en el Renacimiento. Y el mejor ejemplo nuestro es que el mejor centro del Caribe cultural en este país se llama Centro León. ¿Por qué esa empresa privada fomenta y desarrolla nuestra cultura y nuestra identidad? Porque es una burguesía nacional. Y Bellapá también. O sea, lo que Juan Bosch dijo, aquí no existe clase dominante por nuestro capitalismo atrasado y su desarrollado. ¿Por qué Centro León promociona la cultura? Porque tiene productos nacionales para consumo nacional. Lamentablemente San Francisco de Macorís no solamente es el sector público, que no le importa tres carajos la cultura, pero también el sector empresarial nuestro, el capital nuestro. ¿Usted sabe por qué? Porque el capital nuestro de aquí de San Francisco no es local. Casi siempre la mayoría de nuestro capital son de migrantes. Acumulación capital. Entonces, no tienen raíces como nosotros también, porque tampoco es un pecado. Los dominicanos nos vamos a Nueva York y hacemos el festival de cultura allá en Nueva York y estamos pensando la manera de que nosotros retornamos para acá de nuevo. Bueno, hay un grupo que ha siempre intentado retornar con la cultura. Así es, que ha promovido estos temas. No sé, ¿qué tal los franco-macorizanos ausentes? ¿Tu opinión, tu valoración? Bueno, los macorizanos ausentes yo no me recuerdo la memoria que son ausentes siempre de la vida local, que nomás vienen a comer francocho y las alcaldías le hacen banquete. Eso es muy cruel, Yeyye. Suena muy cruel, pero así es. Pero siempre están pendientes del pueblo. El día debe ser, vienen un día o dos días al año, porque el ayuntamiento, que le gaste un presupuesto al ayuntamiento que le deben ser para mejores causas. Ya que hay bien, amigos míos. Pero de todas maneras, todo cumpleaños para cantar nuestra miseria. Yo pienso que pudiéramos hacer un movimiento que enseñe a los comerciantes y empresarios franco-macorizanos a evadir impuestos apoyando la cultura. Bueno, genial. Genial, aplaudimos. Eso es, eso es. ¿Tú sabes una cosa? Justamente lo voy a decir aquí. Eso es genial. Me detuve unos minutos a conversar con Franklin Romero, que fue el propulsor, siendo diputado, de la ley de mecenazgo para la cultura. Digo, para el arte y cultura. Que me dicen, espérate un momentito, que según me dicen, eso es un proyecto de Manuel Jiménez, tenemos que definir de quién es. Eso es de Manuel. Me dicen que es de Manuel Jiménez. Y entonces, de eso es bueno definir. El impulsor, vuelvo y repito, quien lo impulsó siendo diputado y lo logró incluso que el jueves, el viernes, el presidente de la República, Luis Javier Nader, emitiera un decreto para ya darle forma y que se debe formar el Consejo de Mecenazgo. Hay una parte. Yo le decía a Franklin, y óigame que lo estoy diciendo público, tu condición de legislador de la provincia, te invita entonces a que tú puedas organizar ese gran encuentro a través de la Cámara de Comercio, las asociaciones de comerciantes, para explicarle cómo se participa de estos beneficios que la ley de Mecenazgo tiene para quien tiene el capital y debe pagar impuestos, lo haga a través de esa inversión. Lo que dice Amado, eso es. Es decir, que el taller, prácticamente, la información, se debe preparar para que se comprenda el beneficio de la ley de Mecenazgo y así reducir el andar por las ramas y evadiendo los impuestos sin necesidad cuando tiene una oportunidad de inversión. Hablar con Ángel Rafael Concepción Lajara, con Yeye Concepción, es algo rico, gratificante. Permíteme interrumpirte. Mira, nos acaba de llamar el señor Eugenio Vargas, presidente de Telenor, indicándonos, claro, este dato interesantísimo, que la ley de Mecenazgo es de autoría de Avil Peralta Agüero, que es el crítico de arte y que en el Senado, en la Cámara de Diputados, fue impulsada así por el diputado Franklin Romero, que incluso me informa a un ingenio que es asesor de Franklin Romero en materia de arte. Avil Peralta Agüero es la persona, el autor de esta ley de Mecenazgo. Frente a mí, Franklin le dijo, el logro es tuyo, a esa persona que te mencionas. Muy bien. Y que Eugenio, gracias, me recuerdo. Vamos a la pausa. Nosotros, como decíamos, para nosotros siempre es interesante poder conversar con Yeye. Ojalá y podamos tenerlo acá en alguna otra ocasión. Sí, de aquí. Él va a venir a celebrar. No muy distante. Él va a celebrar su ciudad. Exactamente. Entonces, vamos a la pausa. Gracias, Yeye. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Saludamos a Eugenio Vargas, que está mirando el programa. A ti, como siempre. Saludos. Saludos. Le mando saludos. Exacto. Gracias. Se lo comió. Se lo comió. Saludamos a Eugenio Vargas,